Aquí te traigo 5 productos que puedes vender en tu tienda de dropshipping hoy mismo. ¿Cómo elegí estos productos? Uno, usé softwares como BP Ads, Pixta, Minea, entre otros. También hice una investigación en Amazon Estados Unidos y Google Trends. De igual manera, estuve revisando el número de vistas de los videos de estos productos en TikTok. Y por último, lo más importante, estuve revisando si en los comentarios aparecen preguntas como Oye, ¿dónde puedo comprar este producto? ¿Cómo puedo comprarlo? ¿Cómo puedo realizar el pedido? Y una vez confirmado todo eso, pues son indicadores de que este producto puede ser un producto ganador aquí en México. Y para este video estoy utilizando la plataforma de Tienda Nube. ¿Por qué? Porque es completamente gratis y el plan de pago empieza desde $99 pesos al mes. No hay cargos por transacción. Cuenta con muchas plantillas profesionales que podemos usar para diseñar nuestra tienda de dropshipping. Así que si tú quieres usar esta plataforma para crear tu tienda de dropshipping, te invito a usar mi link de referido que está en la descripción del video y en el primer comentario para que recibas un 25% de descuento en tu primer pago mensual o un 50% de descuento en tu primer pago anual. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con el primer producto. Si vamos al TikTok de este producto, podemos ver que el video tiene 16.6 millones de vistas. Y si vamos a los comentarios, podemos ver muchas preguntas de dónde se puede adquirir este producto, al igual también en español. Como dice aquí, alguien que se convierta en héroe y diga si se consigue el mercado libre. Si vamos a otro video, podemos ver de que tiene 5 millones de vistas. Vamos a darle click y también vamos a los comentarios. Dice Glass, I need it. Never bought something on TikTok so fast. Link to us dispenser. Y luego si vamos a subir hasta acá. Y este video tiene 8.4 millones de vistas. En los comentarios también encontramos gente preguntando dónde lo puede comprar. Además, los videos que aparecen aquí en TikTok son muy fáciles de replicar. Es decir, compramos ese producto ya sea en Aliexpress o en otra plataforma o en Amazon o en Mercado Libre. Una vez que nos llegue, hacemos algo muy similar y ¡pum! Ya tenemos vendas orgánicas. Pero vamos a ver cómo podríamos vender este producto por Facebook. Porque esta estrategia la estoy aplicando últimamente y me ha funcionado muy bien. El copy-up perfecto para este producto sería Mejora tu cocina con nuestro dispensador de aceite 2 en 1. Características, diseño compacto y elegante. Fácil de usar y rellenar. Perfecto para aceite de oliva, vinagre y más. Haz tu cocina más eficiente y estilizada con nuestro dispensador de aceite 2 en 1. Compra ahora y obtén un descuento especial. Ahora, ¿a quién le vamos a vender este producto? Pues podemos venderle a personas que están interesadas en utensilios de cocina, cocina, sartén, cocinar aceite. ¿Cuánto sería nuestro margen de ganancia si vendemos este producto? Pues si vamos a Aliexpress, este producto lo encontramos en $16 pesos mexicanos. Ya con todo y envío, este producto nos saldría entre $67 pesos y $80 pesos. Y luego, pues este producto lo podemos vender entre $299 pesos a $399 pesos mexicanos. Y nuestra ganancia sería entre $200 a $300 pesos por venta. ¿Y cómo se vería este producto una vez que lo importamos en nuestra tienda? Pues se vería así. Aquí tenemos el Oil Dispenser. Más abajito encontramos pago seguro, visa, producto en inventario, garantía de reembolso, tiempo de envío. $15,895 vendidos en las últimas 24 horas. Y aquí encontramos una descripción de cómo funciona este producto, cuáles son sus características principales. Así se vería este producto en nuestra tienda de dropshipping con la plataforma de Tienda Nube. Este es otro de los productos que la está rompiendo en este momento. Si vamos a los videos de TikTok en donde sale este producto, pues también encontramos muchísimos comentarios de gente buscando comprar este producto. Y como pueden ver, también podemos encontrar cuál es la razón principal por la cual quieren comprar este producto. La verdad es que yo no sabía que hay tanta gente que sufre de insomnio, que sufre de estrés, de ansiedad. Pues lo que hace este producto es resolver un problema enorme. ¿Cómo lo podríamos vender? Pues básicamente el CopyAd sería así. CopyAd. Descubre la tranquilidad con cualita. Siente la calma con su suave movimiento de respiración. Materiales delicados que te envuelven en comodidad. Adiós ansiedad. Perfecto para relajarte y dormir mejor. Fácil de lavar. Llévalo sin preocupaciones. Consigue el tuyo ahora. Tanto podemos robarnos de los videos que están funcionando en TikTok o también podemos usar solamente imagen. Aunque yo recomiendo usar los videos que ya están disponibles allá en TikTok y usarlos como anuncios. Bueno, hacerle algunas modificaciones y ahora sí lanzarlo a Facebook Ad. ¿A quién venderíamos este producto? Las palabras claves que usaríamos para vender este producto, pues estrés, ansiedad, insomnio. Ahora, ¿cuánto ganaríamos si vendemos este producto? ¿Cuánto sería nuestro margen de ganancia? Si vamos a AliExpress y si decidimos vender los otros variantes, es decir, este producto, este otro, este otro, este otro. Si agarramos el más caro que está en $80 pesos y con envío saldría en $112 pesos mexicanos. Siempre recomiendo incluir el envío en el costo total del producto. Y luego, pues, lo podemos vender entre $499 pesos y $799 pesos y nuestra ganancia sería entre $300 y $500 pesos por venta. Hasta el momento, díganme o dime qué tal te está apareciendo estos dos productos que la están rompiendo en este momento por Facebook y por TikTok. Este es otro de los productos que también la está armando en este momento. Bueno, no tanto, porque este producto lo vi en AliExpress y estoy viendo que este producto tiene mucho, pero mucho potencial. Y vamos a ver este producto en AliExpress. AliExpress. Para algunos que no conozcan, AliExpress tiene una sección de Business. En esta sección, el precio de los productos es más barato porque están enfocados en pequeñas empresas. Lo que quiere decir de que la mayoría de los productos que aparecen en esta sección, pues, son productos de Dropshipping. Entonces, es aquí en donde vamos a buscar ese producto. Yo le puse cortaúñas eléctrico automático. Le voy a dar clic en buscar. Ahora, vamos a filtrarlo por ventas. Aquí está. Por ejemplo, este producto tiene más de 15 mil pedidos. Este otro tiene más de 6 mil pedidos, más de mil. Vamos a buscar uno que no esté tan caro y que se parezca al del video. Vamos a darle clic a esta, por ejemplo, que tiene más de mil y cuesta 22 pesos. O esta otra que tiene una insignia de AliExpress y tiene más de 9 mil 500 pedidos. Vamos a darle clic a esta. Además, está barato. Si bajamos y vamos a las reseñas, vamos a ver de que este producto está recibiendo muy, pero muy buenas calificaciones. Mira, tiene muy pocas malas reseñas. Yo sí le veo mucho potencial a este producto. Ahora, si vendemos este producto por Facebook, ¿cómo sería nuestro copy? Pues el copy ad perfecto para esto sería... Descubre la nueva forma de cuidar tus uñas con nuestra cortadora de uñas. Características principales, recargable. Olvídate de las pilas, conéctalas y úsalas sin preocupaciones. Hermoso diseño, elegante y moderno, perfecto para cualquier estilo. Operación de un solo botón, fácil y rápida de usar sin complicación. Ajuste de dos velocidades. Personaliza la velocidad para un corte perfecto. Comodidad total, ergonómica y fácil de manejar. Ideal para adultos y niños. Cuida tus uñas de manera segura y eficiente. Asegúrate de tener la mejor herramienta en casa para toda la familia. Haz tu pedido ahora mismo y disfruta de unas uñas perfectas en todo momento. ¿A quién le venderíamos esta cortadora de uñas eléctrica? Pues le venderíamos a personas que están interesadas en manicura, pedicura, belleza y cuidado personal. Si vendemos este producto, ¿cuánto sería nuestro margen de ganancias? Pues si nos cuesta 107 pesos con todo y envío y lo vendemos entre 399 pesos y 499 pesos. Nuestra ganancia sería desde 200 pesos a 300 pesos por venta. Yo sé que San Valentín ya pasó y también el Día de las Madres. Pero este es un producto que se puede regalar en cualquier momento. Especialmente a las personas que le gustan las flores o las personas que le gustan los tulipán. Y este producto es un regalo perfecto también para los enamorados. Entonces, si vamos a TikTok y vemos los videos en donde aparece este producto, pues de igual manera, así como los otros, podemos encontrar muchísimas personas preguntando dónde comprar este producto en específico. Como esto es un indicador de que también se puede vender bien aquí en México, pues vamos a ver cómo venderíamos este producto. Si lo vendemos por Facebook Ads, vamos a ver cómo sería nuestro Copy Ad. Pues el Copy Ad que usaríamos sería Transforma tu espacio con la encantadora luz nocturna de tulipanes. Características, luz nocturna y espejo en uno perfecta para añadir comodidad y belleza en tu hogar. Crea una luz de pared con tulipanes. Protege tus ojos y bote la mente de café romántico. Perfecto para cumpleaños, navidad y celebraciones especiales. Perfecto para el hogar, la escuela y los dormitorios. Compra ahora y transforma tu espacio. Este Copy puede funcionar, pero también podemos dirigirnos con otro ángulo. Podemos ir jugando con diferentes ángulos. Entonces agarramos cuál funciona y desechamos la que no funciona. ¿Y a quién venderíamos este producto? Pues llegaríamos a personas que están interesadas en... Podemos empezar con noviazgo, tulipanes, flores, jardín, lámparas y podemos seguir buscando otras recomendaciones que nos proporciona Facebook. Entonces, ¿cuánto y cuánto sería nuestro margen de ganancia si vendemos este producto? Si vamos a AliExpress, podemos crear una tienda de nicho muy específico, que sería tulipanes. Y podemos vender diferentes lámparas de tulipanes, ya sea esta, esta otra o el cuadrado que es el más popular. Si agarramos esta, pues cuesta $16 pesos. Esta otra cuesta $67 pesos. Y esta otra también cuesta $16 pesos. Vamos a tomar esta y la otra. Entonces, pues vamos a suponer que nos cuesta $70 pesos el producto ya con todo y envío. Lo vendemos entre $299 pesos y $349 pesos. Pues vamos a tener una ganancia de entre $200 pesos y $300 pesos por venta, así como los otros productos. Pero eso sí, hay que crear un nicho de mercado muy, muy, muy específico. Que en este caso sería las personas que le gustan las flores o las personas que le gustan los tulipanes. A lo mejor me vas a decir, oye Edgar, ¿pero quién en su sano oficio compraría esta calculadora? Pues déjame decirte de que a veces no hay que vender solamente los productos que a nosotros nos gusta, sino productos que la gente está buscando comprar. Si vamos en el Ads Manager de Facebook y ponemos aquí, por ejemplo, Calculator Consumer Electronics, vamos a encontrarnos con una audiencia muy grande. Estamos hablando de entre $18 millones a $21 millones, solamente aquí en México. Y si combinamos todos estos intereses, pues la audiencia es muy grande. Estamos hablando de entre $10 millones y casi $12 millones de personas, que es el estimado de audiencia que podemos alcanzar. Entonces, ¿cómo le hacemos para vender este producto? Pues yo recomendaría agarrar, por ejemplo, ese video y ponerlo en Facebook. ¿Y cómo sería el Copy Ad que usaríamos si queremos anunciar este producto por Facebook? El Copy Ad sería Descubre la calculadora científica que lo tiene todo. Características. Realiza cálculos científicos y básicos en un solo dispositivo. Despídate de las recargas constantes y concéntrate en lo que realmente importa. Toma notas y borra con facilidad. Ideal para resolver problemas rápidamente. Perfecta para estudiantes, profesionales, arquitectos, diseñadores y mucho más. Esta calculadora es tu mejor aliado. Haz que tus cálculos sean más eficientes y precisos con nuestra calculadora científica. Compra hoy. ¿Y cuáles son los intereses recomendados para esta calculadora? Es decir, los posibles compradores de esta calculadora. Serían arquitectos, profesionales, educación, matemáticas, productividad, cálculos. Que son básicamente las recomendaciones que nos da el propio Ads Manager de Facebook. Ahora, ¿cuánto ganaríamos si vendemos esta calculadora? Pues bueno, si vamos a AliExpress, el costo de este producto es de 16 pesos con 89 centavos. Ya tomando en cuenta el costo del envío, en total serían 66 pesos con 89 centavos. Porque el costo del envío es de 50 pesos mexicanos. Y si vendemos este producto en 299 pesos o 399 pesos, pues tendríamos una ganancia de entre 200 a 300 pesos por venta. Ahora, imagínate que tengamos 10 ventas por día. Nada más 10 ventas por día, pues ya estaríamos ganando 2 mil pesos o 3 mil pesos por día. Pues este es el último producto amigos, espero que todos estos productos les sirvan. Y espero que pues tomen acción en este momento para empezar con su tienda de dropshipping. Si quieren usar la plataforma de Tienda Nube, pues les dejo el link en la descripción del video. Y también en el primer comentario, pruébenlo. De igual manera, si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenmelo saber en la sección de comentarios. Si les gustó este video, también regálenme un grandioso like. Y nuevamente, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su apoyo al canal. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Pum!